Ahorita les voy a decir las instrucciones, ayer nos quedamos en la página número 162, vamos a ir a la página del libro número 162, 162. Por si alguien no se recuerda cuál es ese número, yo te lo voy a escribir aquí en el chat. Mis. ¿Ok? Mis. Y a todos, dime mi amor. Mire que esa, la gallina, la página 162, esa yo ya la tengo hecha. Bien. Fíjate que lo que nos falta de esa página es la pregunta, o sea, solo vamos a responder la pregunta. Tengo hecha la página. Así, mis, eso es lo que todavía falta en mi libro. Exacto. Así como dice Yulet, que ustedes ya tienen la página hecha. Vean, pues, Yulet nos está diciendo que la página ya está hecha. Porque había seis. Es correcto. La página no me llevó. Sí, eso no me llevó el mensaje. Sí, eso no me llevó el mensaje. Sí, eso no me faltaba algo donde dice, ¿cuántos resultados? Percientos. Bueno, escuchando sus preguntas en la página 162. Uno, seis y dos. Y efectivamente, la página ya está hecha. Solo nos falta responder una pregunta. La pregunta de hasta abajo, de hasta abajo, la cual Abraham nos tiene que leer. ¿Ok? Bueno, les voy a compartir. Sí, les voy a compartir en qué parte es. Tal vez no nos ubicamos todavía, pero vamos a encontrarla juntos. Mis, disculpa que la molesta. ¿Será que no puedo leer de la otra página la 52? El 52 está muy chiquito. Mejor el 53. ¿Sí? Bueno, mis. El 54 no. Bueno. Empecemos para empezar a leer más rápido. ¿Sí? Así pasamos. Así todos pasamos. Bueno. Empecemos, pues. Empecemos. Abraham, tienes que encender tu audio. Abraham. Y nos vas a leer la pregunta de hasta abajo. ¿Sí? Es que ya lo hice eso. Escuchamos, Abraham. Escúchate la otra. Dice, ¿cuántos resultados entre 325 y 640 encontraron los pollos y la gallina? Recuerden que esto de las gallinas ya lo hicimos ayer. Solo resolvimos las sumas. Nos faltó colocar el chequecito. Yo voy a colocar aquí un chequecito y tú también tienes que colocar el chequecito en las sumas que tienen los resultados entre esas cantidades. Miren, el chequecito lo puedes hacer de cualquier color. Mira, el primer chequecito que vas a hacer es... Se puede hacer de lápiz. Se puede hacer de lápiz. Primer chequecito. Lo voy a hacer un poquito más grande. Miren. Aquí, ¿ven? Primer chequecito. El segundo chequecito va a ser en esta piedrita. Los voy a hacer grandes para que los puedan ver. Sí, disculpe. Sí, disculpe. Pero va a ser de color verde. Sí, sí. Puede ser de verde del color que tú quieras, mi amorito. Gracias, Nicol. Es lo que estábamos haciendo. Exactamente, Nicolita. Vamos. Que la interrumpa, pero... Ahí no me salió 325 ni 640. No te salió. ¿No te salió? ¿O sí te salió? Salió 580. Me salió 105, 422 y 636. Y en la otra, 908. Tendríamos que revisar, mi amor lindo. ¿Sí? Vamos a revisar otra vez esas sumas. Avancemos y, como siempre, terminamos unos tres minutos antes. Las vamos a revisar. ¿Oíste? Porque sí está curioso lo que tú me estás diciendo. Que tienes diferentes resultados. Vean. Vamos a hacer un chequecito a estas piedritas. ¿Ok? Las que yo hice un gran cheque de color rojo. Tú también vas a hacerlas ahí. ¿Ok? Lo puede ser con un crayón, con varios crayones, con un marcador que no se pase. O con tu lápiz. Pero no la pice. Dime, mi amor. Soy Urlet. Ya, ya lo hice con usted. Muy bien, señorita. Ahora sí. Respondamos la pregunta de Abraham. ¿Cómo vamos a interpretar la pregunta? ¿Cuántos resultados? ¿Cuántas piedritas tienen un cheque? ¿Cuántas? Cuántas las piedritas? Siete. Siete. Entonces, en la línea de abajo vamos a escribir siete resultados. ¿Ok? ¿Y yo escribí siete en total? Siete. Puede ser siete en total o siete resultados. Aquí miren, en la última línea de hasta abajo. Pueden escribir en total son siete o pueden escribir siete resultados. Siete resultados. Voy a hacer un poquito más grande. ¿Le dijo algo? Mi amor linda, ¿qué te puedo ayudar? Que yo no había hecho la hoja de, a la parte de la, una de las, la página 163, pero cuando ahorita miro se rompió un poco. Mi amor linda, la 163 la vamos a hacer ahorita, en drastic justo a tiempo. Y si se te rompió un poquito, tal vez con un pedacito de te y lo puedas aplicar. ¿Y dónde? ¿Y dónde se en total hay? 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 Mi amor, no hemos hecho esta página todavía. Ahorita la vamos a empezar a hacer, ¿ok? Entonces vamos a dejar esta página, ¿ok? Y vamos a tratar de avanzar a la siguiente página. Sí, yo leo. Solo le voy a hacer un poquito porque se escucha la voz de alguna mami o de algún hermanito, ¿sí? A ver, vamos a la edición 51, Montserrat, ¿sí? Montserrat. Igual ya hice esa parte. Muy bien, vamos a revisar, ¿sí? Ok. Vamos a ver, Montserrat, puedes encender tu audio, Montserrat, y puedes leernos las instrucciones del 51. Resuelve y ordena los resultados del mayor a menor. Muchas gracias, señorita. Vamos a sumar, como nos dijo Montserrat, y después de sumar tenemos que ordenar todos los resultados, desde el más grande al más chiquito. Vean, recuerden que siempre tienen que sumar un formato de columna, ¿sí? Un formato de columna. Un formato de 33. Del resultado nos quedan 333. Vamos a ver, dos más uno son tres. Dos más uno son tres. Todo nos quedan 333. Muy bien, por ahí escuché la voz. 333. Muy bien. 333. 333 nos quedó, mis. 333. Muy bien. Ahí donde está 343. Y sí, y quién, y... ¿Más? 58. Más 58, esto. 3, más 8, me da 11. Escribo 1 y llevo 1. 4 más 5, 4, 5. 1, 2, 2, 4. 8, 9. 10. Y me quedan 10. ¿Qué es lo que yo? Es 1. 40 y... 40, más 1, 4. 400... 1. 401, 401, mis. Muy bien. 401. 401. 401. Muy bien. 401, mis. 402. Muy bien. Ahora las siguientes. 163 más 402. Mami, tengo un piquete en el dedo. 3 más 2. Son 5. 6 más 8. 6 más 8. Y son 14. Son 14. Correcto. 14. 14. Y ese resultado es 645. El resultado es 645. El resultado es 645. 645. El resultado es 645. Muy bien. 645. Siguiente. 523 más 177. 3 más 7. Son 10. 10. Escribo el 0 y llevo 1. 700. 7, 9. Y 1, 10. Por ahí me dijeron 700. Vamos a ver si es cierto. 5, 6 y 1, 7. Correcto. Nos quedó de resultado 700. 700. La última vez se cumplió. Para los que ven el resultado 700. Ahora tenemos que ordenarlos de mayor a menor. 700. ¿Quién de estos cuatro resultados es el más grande? ¿Cuál es el más grande? 700. 700. 733. Primero 700 porque es el más grandote de esos cuatro. Escribo 700. Puedes decir a los 45.000. Muy bien. Puedes decir a los 65.000. 45.000. 45.000. 433.000. Y de último. Después 433.000. Y luego. 433.000. 433.000. Y 433.000. ¿Qué fashion? ¿Qué fashion hablas? ¿Qué fashion hablas, Juliet? ¿Hablas muy fashion? 401. ¿Qué fashion hablas? Hablas como toda una princesa fashion. Me gusta. ¿Qué fashion hablas, Juliet? No te digan más chiquito. El 52. Se dice completa. Se lo completa. Vamos a realizar esas sumas. Pero si se dan cuenta, nos hacen falta números. Eso es 990, 990, porque 4 más 5 suma 9. Antes de proseguir, mi corazón lindo, ¿puedo borrar aquí, chicos, y continuar al siguiente ejercicio? Sí. Sí. ¿Todos me dicen que sí? Sí. 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 Ya. Ya lo puede borrar, mis. Ya. Bueno, vamos a ir al 52. Tenemos que completar. Efectivamente, vamos a empezar con la primera. Bueno, dice 5 más 5. 5 más 5 son 10, ¿verdad? Escribo el 0 y llevo 1. 6 más 2, 8. 1, 9. 1, 9. El resultado es 90. 9. El resultado es 90. 90. Pero con otro 9, 990. 990. 990. Muy bien. Lo que yo necesito es que ustedes me digan el número que falta, ¿sí? En este caso, escuche que alguien me dijo el 5. Y, efectivamente, es el que falta, porque si sumas 4 más 5, mira. Y le digo que podemos poner aquí en la segunda 1 y 0. Vamos a ver, porque la respuesta es correcta, es 1 y 0. Aquí es 1 y 0. Pero tenemos que hacer las siguientes sumas. 6 más 8. 990. Siguo el 4 y el 1 que llevo ya está escrito. 1 más 1, 2. 3 más 6. 9. 9. 9. Y formamos ahora 5. El resultado es 924. 924, Miss. 924. Sí, 934. Quedó de resultado. Vamos con la última. ¿Qué número tengo que sumar con el 8? ¿Para que me dé un 6 o un 16? 8. 8. Muy bien. 8. 8 más 8, 16. Escribo el 6 y llevo 1. 2 más 4. 3. Y 1, 7. Vamos a revisar que esté bueno. ¿Qué número tengo que sumar con el 1 para que me dé 4? 3. 3. 3. Miss, el resultado es 476. El resultado es 476. El resultado es 476. Muy bien. 476. Muy bien, chicos. El resultado es 476. Tranquila, Jorlet. Tranquila. Vamos a ver, Krista Guzmán. Sí, Krista Guzmán. Empieza a leer. Inventa una suma según los resultados. Muy bien, mi amor, lindo. Aquí vamos a inventar sumas al revés. Ya nos dan el resultado. Nosotros tenemos que buscar números que nos den esos números. que me ponen en la redundancia, ¿ok? Que tenemos que buscar los sumandos. ¿Puedo borrar aquí para continuar? Sí. Por si alguien se quedó atrás, yo siempre regreso, ¿ok? Yo siempre regreso por si alguien se quedó atrás. Veamos. Bueno, vamos a buscar dos números que sumados me den 16. ¿Por qué 16? Porque hay un 6. Pensemos en dos números. 8 más 8. 8 más 8. 8 más 8. 8 más 8. Muy bien. Escribamos 8 más 8, 16. El 6 ya está escrito y llevamos 1. Sí, yo no le hice así, yo no le hice otra forma. Yo le hice... Josué, solo procura que la cantidad que hayas escrito diferente no te vaya a descomponer las siguientes cifras de la par. ¿Sí? Ahora... Vamos a buscar dos números que sumados me den 3. 2 más 1. 2 más 1. El 1 ya está. El 2 lo escribimos, pero me sobra un cuadro. ¿Qué número puede ir ahí? El número que no vale nada. 0. 0. Ahora voy a buscar dos números que me den 4. ¿Qué número es que me den 4? 2 más 2. 2 más 2. 2 más 2. 2 más 2. Puede ser 2 más 2, puede ser 3 más 1, puede ser 0 más 4. El que tú quieras elegir, ¿ok? Perdón, mejor dime. En el otro. A ver, busquemos dos números. En la primera. 6 más 1. 6 más 1. ¿Me puede dar 3? Jorge André. ¿Hay que buscar? 6 más 1. No es 6 más 1. No es 6 más 1. Vamos a buscar dos números que sumados nos den 17. Aquí está el 1. En la primera, ¿cuál es 3 más 1 podría ser? Bueno, en la primera línea es 122 y acá 111. Son números más grandecitos, mi amor, Lina. Son números más grandecitos, ¿sí? No les pregunté. Me tienen que buscar dos números que sumados me den 17. 8 más 9. ¿Qué? 8 más 9. 8 más 9. Muy bien, Camil. Muy bien, vamos por aquí. Ahora, como ya llevo 1, 2 números o 3 números que sumados me den 2. Y ya tengo 1. 1 más 1. 1 más 1. 1 más 1. 1 más 0. Y aquí un 0, porque el 1 ya está río. Va, ahora 2 números que sumados me den 5. Ahora sí. 3 y 2. 3 y 2. 3 más 2. 3 más 2. 3 más 2. 3 más 2. Puede ser 3 más 2, ¿oyeron? O puede ser 5 más 0, 4 más 1, los que ustedes quieran, ¿sí? Ahora, vamos a buscar un número que nos den 9. Hoy sí. 6 y 3. 6 y 3. 6 y 3. ¿Puede ser 6 y 3? 6 y 3. Busquemos 2 números que sumados nos den 3. 2 y 1. 2 y 1. Muy bien. 2 y 1. 2 y 1. 1 y 2. 2 y 1. 2 y 1. 2 números que sumados me den 8. 3 y 5. 4 más 4. 3 y 5. 3 y 5. ¿Salud? 4. 4 más 4. 3 más 5. 6 más 2. Los que ustedes quieran, 8 más 0. Ah, mamá, Crista, Guzmán, me dé una crepa porque me estás dando carita que te fuiste a comer crepas. Bueno. ¿Cuál es la, o sea, de la primera de el 3, de la última, el 3 de abajo? La primera. Mi amor lindo. Aquí no vamos a llevar ningún número llevando. Este sí se quedó así. ¿El 3? Sin llevar. No, en donde, abajo del 3, ¿qué número es? Abajo del 3. Ese sí. En total. Este es número 5, mi amor lindo. Mi 5 me salió como si fuera un video. Solo procuremos terminar esta parte, ¿sí? Ahora sí, Jorge André, el 54. Tienes que activar tu... Mi 6 nos va a tocar pensamiento matemático. Nos tocaba el lunes. Y el lunes ya pasó, mi amor lindo. Bueno, este próximo lunes, sí. Bueno, dice. Es que nos va a tocar de último. Permíteme, Jorge André. Hoy de último. Música. Música. Música con mi Giovanna. Música. Música con mi Giovanna. Ahora sí. Música con mi Giovanna. Permítanme, chicos. Jorge André, enciende tu audio. Perdón. Ahora sí. Escuchemos a nuestro compañero. Observa y responde cuántos productos hay en total. Dime los precios de cada producto. Perdón, la cantidad. Un pastel, 138. Una pizza, 112. Y agüitas, 200. Agüitas. ¿Qué ilusión yo? Vean, pues. Aquí tenemos que hacer muchas sumas. ¿Ok? Vamos a hacer dos sumas. Voy a borrar esta parte. ¿Ok? Y vamos a pasar a 54. Ahí se recuerda que usted siempre me tiene que utilizar un número por... Voy a hacer la respuesta, pero no la quiere decir. No la digas, Josué. No la digas. Bueno, yo ya la sé. De primero tenemos que sumar... Sumemos 138 más 112. Escribamos 138 más 112. Y vamos a averiguar el resultado. Recuerden que tienen que hacer procedimiento. O sea, tienen que hacer la operación. Si no, no voy a saber cómo lo hicieron. Empecemos. 8 más 2. ¿Cuánto es 8 más 2? 8, 9, 10. 10. Escribo el 0 y llevo 1. 3 más 1. 4. 4. Llevo 5. 1 más 1. 3. 2. 2. No me asusten. No me asusten. No es 3. Ahora, a la par vamos a escribir 250, ¿sí? El número que nos dio el resultado. Más las agüitas, que es 200. Hacemos una línea y sumamos. 0 más 0, 0. 0. 5 más 0, 5. 456. 450. 454. ¿Qué? 450. 450. Entonces, en la pregunta de abajo, vamos a escribir que en total hay 450 productos. Si sumamos los pasteles, las pizzas y las agüitas, hay 450. ¿Ok? A mí me envió, ojo, este. Va. Después de terminar en nuestro libro, ahora sí me van a enviar las dos páginas. 162 y página número 163. ¿Ok? A mí me envió estas dos y porque ya las completamos. Gracias. Gracias.